Un hombre de limpieza ve un collar costosísimo y luego ve una cámara con cara de me la voy a robar y nadie va a descubrir Y en ese hombre, Hassan, uno de los mejores ladrones que conocerás en la ficción Y así comienza el resumen de Lupin, por si no lo viste o te da flojera de verlo completo ¿Cómo Hassan robará el collar? En principio se dejará amenazar por un grupo de malandos quienes serán parte de su equipo de trabajo para probar dicho collar Sé cómo ganar dinero, mucho dinero Luego de que los convence, él se hará pasar por un hombre rico y francés Y me refiero a rico por adinerado, no por delicioso hombre Bueno, ustedes me entienden, este sería el segundo disfraz de Hassan, este hombre le encantan los disfraces Mientras tanto, estos malandros hacen las veces de distracción, quitan cualquier tipo de vigilancia Y al mismo tiempo, Hassan puja por el famoso collar, obteniéndolo Justo en ese momento, los malandros deciden cambiar de plan y quedarse con el collar Lo que no sabían ellos, es que Hassan había cambiado el collar original por uno falso Yéndolo a buscar en un basurero, que él sabía que estaría ahí Y así, Hassan logra su primer robo de una manera muy debatible Pero en este resumen no vengo a debatir la manera de robar de Hassan No sé por qué Hassan quería robar un collar costosísimo, para lucirlo, venderlo No, es que este collar fue el que presuntamente robó a su padre y por el cual terminó preso Ahora Hassan quiere investigar la verdad, quiere hacer justicia Y para ello se vestirá de repartidor y se citará con la hija del tipo que anunció al papá de Hassan Dígame cuánto quiere No quiero dinero Quiero respuesta Se entiende pequeño, tuvo su primera experiencia amorosa Dato muy importante No encontrando respuesta con ella, huye Gracias a que de forma muy astuta, Hassan citó a muchos repartidores a esa misma dirección ¡Imposible! ¡No puede ser! Genio, ahora que harás Hassan Y me dirí en la cárcel Edward Esa es mi voz de francés Ay mierda las esposas ¿Conoces el truco? Conocer el truco Wow, eso no lo esperaba Hassan Pero pensarás que meterse en la cárcel es difícil Pero Hassan lo hace ver muy fácil Ya que se intercambia con otro preso Y así hacerse pasar por otro preso Dentro, quiere ponerse en contacto con un tal Connor Y no era más fácil tener una visita con el tal Connor Hassan Y sería aburrido Edward Wow, Hassan de verdad me sorprende Además de ponerse preso También dejará que lo apuñane Para encontrarse en la enfermería con el tal Connor Hassan de verdad te pasaste ¿Cómo estás amigo? Por fin logrará hablar con Connor Y este le da un libro El cual contiene una serie de pistas para descubrir la verdad Pues sí, el papá de Hassan también era juguetón Básicamente en ese libro el papá le cuenta la verdad Le cuenta que era inocente Perfecto, ahora sí Hassan podrá vengarse con todo Soy inocente Trampa de Anne Pelegrini Ajá, pero ahora cómo va a salir de la cárcel Hassan Y muy fácil Edward Voy a hacer creer que me suicido No sé para qué pregunto Y así es Luego que Hassan hace creer que se suicida Escapa Ahora Hassan presionará a la mujer que hizo que firmara una confesión al papá Y ella lo remite con un policía que la presionó Ahora Hassan no presenta su disfraz número 5 Convirtiéndose en un tipo de sistema de la comisaría Para secuestrar al policía involucrado Porque actualicé esa computadora Y encontré algo ¿Qué? Cosas calientes Explicándole que todo fue planeado por Pelegrini Nuestro villano de la serie Quién es realmente el culpable de todo lo que le pasó a su padre Pero por qué Pelegrini culpó a un inocente Para cobrar el seguro del collar Ahora Hassan cuando intenta meterse donde Pelegrini No pudo hacerlo porque la policía lo puso en preaviso Ahora Hassan vuelve donde la policía Y lo vuelve a presionar con Pelegrini Es ahí donde sale el nombre de Fabián Verdot Es periodista Hace unos años casi lo atrapa Que poca palabra también odia a Pelegrini Y así es como se unen en ara de joder a Pelegrini Tomo Bueno, este periodista Es periodista Soy la vieja loca de los gatos Sabe cosas malas de Pelegrini Como las ventas de armas y grabaciones que lo inculpan Ahora lo primero que harán con esta evidencia Es dejarla ver en el medio social más importante de nuestros tiempos Twitter Cuando tienes Twitter y luchas contra la injusticia No necesitas ser joven Lo segundo es hacer una denuncia en la televisión Pero como cualquier país latinoamericano En Francia también hay corrupción Y Pelegrini impide que la televisión transmita la grabación Y en este punto ya las cosas se ponen muy mal para Hassan Pero sobre todo para la periodista Ya que será mandada a matar por Pelegrini Ya que no le dio la dirección de Lupin Sería mejor que no te escondieras Por ti, por mi, nuestro hijo A propósito Lupin tiene una ex mujer y un hijo El cual celebrarán el cumpleaños Pero Hassan ya está siendo vigilado por Pelegrini En todos lados ¿Raúl? Provocando el secuestro del hijo Y provocando también Que te recomiende suscribirte Y darle me gusta si llegaste a este punto del video Entra tanto, Hassan En esta segunda temporada Empezará a perseguir a quien secuestró al hijo Y lo encuentra Pero este se encierra en una casa abandonada Si tocas a mi hijo Te mato ¿Quieres a tu hijo? Ven por él Pero Hassan se mete dentro de la casa Y empieza la pelea Pelea por aquí Pelea por allá ¿Quién ganará en esta pelea? ¡Dimpar! Con victoria para Hassan Eso es lo bueno Lo malo es que encierra al hijo Dentro de un carro ¡Quemándose! ¡Al hijo vivo! No pues Qué triste Qué triste situación Y de paso Lo meten preso Hassan Estás jodidísimo Espera Él salvó al hijo de Lupin Nada más Y nada menos Que Joseph No sabes quién es Él es un policía Que es súper fan de Lupin Y se ha dado cuenta Que Hassan Hace las mismas cosas que Lupin Y es por eso que es fan de él ¿Que quién es Lupin? Arseno Pan es más que un libro Es mi herencia Mi método Mi camino ¿Por qué esta serie se llama así? Es un personaje ficticio Y creado por Maurice Leblanc Joseph Llevará a Raúl El nombre del hijo de Hassan A la policía Lo que no sabe el fan de Hassan Es que la policía está comprando Y lo terminará llevando A la boca Del lobo de Pellegrini Pellegrini Hay alguien que no compres En este mundo Tu padre ya viene No te preocupes Pronto volverán a estar juntos Mientras llevan a Lupin preso Héctor Relájate No soy asesino Solo robé joyas Evidentemente Él se escapará Era obvio Así como era obvio Que llegaría al mismo hotel Donde llevaron a Raúl Él entra ahí Como cocinero Siendo su disfraz Número 6 En vista Que lo están buscando Por todos lados Se le ocurre un plan Que utilizaba Cuando era un niño En esta temporada Muchos de sus planes Serán inspirados En vivencias Que tuvo Siendo adolescente Hay que sacar Al niño de aquí Y engañará A toda la seguridad De Pellegrini Imitando la voz De Pellegrini Está en perfecto estado Así que Dejémoslo así Muchas gracias Y buen día La fundación La fundación sufrió Un robo La fundación Sufrió un robo La fundación Sufrió un robo Justicia ¿Qué? La fundación Sufrió un robo Y no nos dejaremos Intimitar Y llevando a salvo Para una folla A su ex-mupert Así como una serie De situaciones Que lo beneficiarán A él Todo esto Para ganarse La confianza De Juliet Luego incitarla A que hable Con la mamá Acerca la verdad De su padre Y que su madre Termine denunciando A Pellegrini Y lo hace Igual saldrá libre Pellegrini es como El dueño de Francia Y hace lo que le da La gana Ok Como no funcionó El plan de enamoramiento A la hija Hassan Se meterá de lleno En un evento Organizado por la hija Al mismo tiempo Le dio evidencia De los delitos De Pellegrini Al único policía Honesto de toda Francia A su fan Joseph Pero será de la manera Más antigua Con la que Lupin Logrará poner en evidencia A Pellegrini Y es amenazándolo Con un cuchillo Y guardar la grabación De su confesión Esta forma de confesión Es la más antigua Y vista en todas Las películas o series Del mundo Pero los villanos Siempre caen Mi padre Lo inculpaste Dímelo Contrate a Babacar Para que lo acusaran De robar el collar ¿Por el dinero Del seguro? Sí Luego envía Leonard A matar A tu padre Hassan Se encargara De dejar en claro Quien es Pellegrini Mi padre Nunca robó Ese collar Humber Pellegrini Fue quien Lo inculpó Ordenó su asesinato Y el de mi amiga Fabián Berreo Y también secuestró A mi hijo Pero Hassan Tendrá que huir De nuevo Porque a pesar De ser inocente Supongo que es Un alma libre Que siempre Tendrá que estar Huyendo Despidiéndose De su familia Dejando todo Abierto Para que haya Una tercera Temporada No lo sé Realmente No tengo Muchas expectativas De esto Y este fue El resumen Completo Si te quedaste Desde este punto Por favor Dale me gusta Si no te gustó El resumen Por favor Dale me gusta Si le das me gusta Suscríbete Y si te suscribes Ya eres de los míos Chao Estoy trabajando ya Y tengo que borrar Tu form No lo sé Gracias.